¡Vamos! 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 ¡Saltad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltadama! ¡Archiva 156! Simón y Serena, de Italia, Tito Puente, Salsa y Sabores. Vamos a subir el piso antes de las últimas dos de Salsa en 2. Después de eso tenemos bachata couples, junior couples, bachata cabaret, children couples, Salsa female team, Salsa men team, amateur Salsa en 2. About 3 in the morning, we go with Salsa team.